... pero el mismo también nos va a sanar, ¿no? Amén. Va a provocar en nosotros que pasemos esta racha de enfermedades. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta oportunidad en la segunda carta de Corintios, el capítulo 4. Y que el nombre del Señor sea alabado y glorificado. Aleluya. Aleluya. Si hay algo que tenemos... ... y hacer en no cesar nunca de glorificar y alabar el nombre del Señor, aún en las peores circunstancias. Amén. Porque decía el salmista, ¿y de dónde vendrán socorros? ¿Verdad, no? Y él miraba, digamos, hacia la presencia de Dios diciendo, de allá va a venir. Estoy seguro que vendrá de allá. Amén. Y así usted también y yo. Amén. Reprendemos todo espíritu ajeno. Reprendemos todo espíritu que venga a confundirnos. A distraernos en el nombre de Jesús. Amén. Para que quedemos delante de su palabra con los cinco sentidos bien puestos. Amén. Capítulo 4. De la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer, a compartir solamente el versículo 7. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Lo tiene usted ya? Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Vamos. Tome asiento, hermano. Es que Dios conoce el corazón del hombre desde el principio. Amén. No hay que hacer que este se crea mejor que el contenido, ¿no? Y creamos que el vaso es el importante, aleluya, y no el contenido de ella. Entonces, Señor, pone el punto a la I en ese sentido, que somos nosotros, ¿cuántos seamos? Somos barro nomás. Aleluya. Y ahí lo explica como un vaso de barro. Gloria a Dios, hermano. Y fíjese que esto se lo está diciendo no a cualquier iglesia, sino que a una iglesia que tenía un elevado conocimiento. Amén. Se destacaba porque había sabiduría en ella, porque había maestros, me imagino yo, potenciales, qué sé yo, mucho entendimiento de la palabra de Dios, aleluya. Y de cierta manera todo eso le fue construyendo en su corazón cierta postura delante de Dios, de que al pasar el tiempo fue como reticente. Y todo lo que había desgracia se fue perdiendo en el camino porque fue quedando un tema muy intelectual, ¿no? Que el problema es que luchamos nosotros en esta era, en este tiempo, por aquello. Nosotros leemos la primera carta a los corintios y él los felicita por todo lo que Dios les ha dado, ¿no? Grandes cosas, grandes, preciosas cosas. Amén. Pero en todo caso, entonces, le dice, le dice, mira, nosotros en realidad somos un vaso de barro nomás. En un texto por ahí dice, en la mano del alfarero, para ir siendo perfeccionado, adecuado. Perfeccionado para aquí, hermano, para poder llevar esta riqueza que hay ahí dentro. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, este tesoro que tenemos, ¿cuál es? Entendemos nosotros, ¿cuál es el tesoro que tenemos en este vaso de barro? Es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el gran tesoro que tenemos, ¿verdad, no? Su Evangelio. Y ese está aquí adentro de nosotros para ser predicado, exhortado. Amén. Para que pueda ser ministrado también, ¿verdad, no? De manera correcta, no incorrecta. Amén. Pero para llegar a esto, el apóstol Pablo tuvo que hacer toda una exhortación desde el capítulo 1 en adelante. Donde empieza él a hablar y a decir que, primero a declarar que Dios era bendito, era sabio, era eterno, poderoso, qué sé yo. Y que él mismo nos va consolando a todos nosotros en toda tribulación, en todo proceso. Aleluya. Para que nosotros también podamos consolar a otros de la misma manera. O sea que si yo no he tenido nunca gripe, por poner un ejemplo muy básico, no voy a poder consolar a otro que tiene gripe. Porque, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Entonces, Señor, no, ya por todo tipo de pruebas también y de situaciones que es la que nosotros vamos pasando. Tribulaciones, dice en el capítulo 1, ¿no? Dice, bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, ¿cierto? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Y pareciera que hubiera una redundancia de palabras allí, pero es verdad, hermano. Por medio de esa misma consolación que somos nosotros consolados, es que podemos consolar a otros. Y no tiene sentido, hermano. Amén. Porque si yo nunca he visto que Dios me ha consolado a mí, ¿qué le puedo decir al otro? Si yo nunca he visto que Dios me ha sanado, me ha librado de toda enfermedad, ¿qué le puedo decir, hermano? Aleluya. Puedo darle palabras de buena enseñanza, no más, nada más, pero no del espíritu, de la certeza que Dios nos saca a flote. Amén. Entonces, cuando decimos nosotros, hermano, tenga fe que Dios nos va a liberar, tenga fe que Dios nos va a sanar, bueno, es porque de alguna manera nosotros fuimos sanados, hermano. Tenemos ese testimonio. Podemos hablar de algo que nos ocurrió, que nos ha sucedido. Amén. Entonces, de esa manera vamos también nosotros consolando a muchos, hermano, si eso es lo que dice. A muchos nos va consolando el Señor y nos va llevando, digamos, en este sentido, ¿verdad? Aunque dice el apóstol, aunque las aflicciones abundan en nosotros, muchas aflicciones. Y de cierto, dice la palabra del Salmo, muchas aflicciones tiene el justo. Amén. Es lo que no quieren oír, por lo que no queremos predicar, que el justo tiene muchas aflicciones, muchos problemas, hermano. Amén. Entonces, pero de todos ellos nos libra el Señor, nos va consolando y nos va librando, hermano. Y de esa manera también vamos adquiriendo que este vaso de barro se va moldeando también, pues. Y va entendiendo algo que es fundamental, que nada proviene del mismo, sino todo proviene de aquel que lo llamó, hermano. Y que lo tiene en la prueba y que lo tiene en la enfermedad, hermano, en la consolación. Sé que hay momentos muy tristes, hermano, en que uno lo único que piensa es que se va a morir. Y que no está Dios ahí. Y que siente uno que nadie está orando, aunque todo el mundo está orando por uno. Amén. Y pareciera que uno estuviera botado ahí solo, hermano. Pero no, hermano, hay uno que te está consolando siempre. Porque después te saca y uno dice, gracias, Señor, porque me libraste. Yo pensé que me iba a morir. Amén. Yo no sé si alguna vez ha dicho eso usted, pero yo lo he dicho al menos tres veces, ¿no? Entonces, hermano, hay una consolación de parte de Dios. Y eso es lo que nos va explicando aquí la palabra, ¿no? Entonces, después de muchas tribulaciones, de muchas aflicciones, es necesario que el justo pase por ahí. Porque ese es el proceso en que Dios lo va moldeando, hermano. Amén. Y enseña a moldear a otros también. Entonces, dice el apóstol, y nosotros somos atribulados, le va diciendo a los corintios, ¿verdad no? Para consolación de ustedes. Para decirles que se puede. Para decirles que se levanten. Para decirles que no se queden ahí en el tropiezo, en la caída. Para decirles que todo el que se levanta se habla de la historia de él. Más el que queda botado, ahí queda rumbado, hermano. Para eso, entonces, el Señor nos lleva, nos ha traído aquí y nos ha hecho pasar por tantos problemas. Y usted sabe todos los problemas que pasó el apóstol Pablo cuando hace su presentación. Él dice, bueno, a mí me ha pasado todo esto. ¿Verdad no? Y uno dice, la que lo libró el Señor, pues no. ¿Cuántas veces casi muerto, no? ¿Cuántas veces en cárceles? ¿Cuántas veces, digamos, sobró su barco? ¿Cuántas aflicciones, cuántos problemas que uno lo mira y dice, pero ¿y dónde está Dios que no lo sabe? Si era el siervo de Dios. No, pues que también tenía que ser perfeccionado en esto, pues, hermano. Al igual que usted, al igual que yo. Hermano, el Evangelio no es lai, no es esto que venden por ahí, hermano. No, el Evangelio es de sacrificio, de grandes pruebas, porque Dios tiene que sabernos probar. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde la consistencia nuestra? Entonces, nos permite a nosotros sufrir esto, para consolar a otros. Con el fin de consolar a otros. Consolar al más nuevo, al que viene entrando, al que todavía no entra, al que está cerca pero no entra. Amén, está aquí, ¿no? Entonces, hermano, gloria a Dios. Entonces, nuestra gloria, dice Él, es esto. Esto es lo que nos va dando poder a nosotros. Que hemos sabido pasar estos tramos de la vida. Estos tramos de, yo digo enfermedades hoy día, pero hay cosas más difíciles que una enfermedad a veces, ¿no? Hay gente que está muriendo ahí y no tiene a quién los socorra. Amén, no hay una palabra de herida y no hay una palabra de consuelo para ellos. Y mueren así, hermano. Amén, mucha gente. Entonces, nuestra gloria, dice, en el versículo 12 del capítulo 1, dice, nuestra gloria en realidad está fundamentada y está basada en el testimonio que tenemos, primeramente, en nuestra propia conciencia. Porque si no somos conscientes de esto, ¿cómo vamos a vivir esto, hermano? Como enajenados, ¿cómo vamos a vivir sin saber de qué, por qué, para qué, de dónde viene todo esto? ¿Por qué el Señor me prueba? ¿Por qué el Señor permite que yo pase por estas tribulaciones, por estas problemáticas? Amén. Siempre hemos hablado nosotros de que la iglesia tiene que tener conciencia de lo que es, de lo que representa, de lo que hace. Porque no somos gente ciega, sorda, no somos mongos, hermano. Somos gente que tenemos una fe, que creemos en un Dios todopoderoso, aunque para los que están afuera piensan que nosotros somos mongos. Ah, que somos como tontos, ¿cómo creer estas cosas? Sí, porque ellos no conocen esto. Amén. Entonces, nosotros no somos de aquellos que damos testimonio en el aire, porque lo oímos por ahí. No, sino porque lo vivimos, hermano. Sabemos que Cristo me salvó, mi hermano. Sabemos que Cristo me rescató de las tinieblas. Amén. Entonces, eso nos hace ver que, ¿dónde está puesta mi confianza? ¿La confianza suya? Amén. Porque si no sabe que todo proviene de Dios, ¿dónde está puesta su confianza? ¿En quién? Amén. Y ahí viene la disputa que tenemos en este tiempo, de que muchas veces nuestra confianza está puesta en los hombres, no en Dios. Amén. Y decimos, a veces tenemos la confianza puesta en el médico. Y por cierto, que es bueno ir al médico también. Pero tengo que entender que Dios me está probando. Y que Dios va a usar a alguien para sacarme de esto, si es que no es por medio de mi propia fe, ¿no? Entonces, nosotros no vamos en el mundo con sabiduría humana, sino que vamos con esta acumulación de gracia y de gloria que hay en nosotros también. Amén. Amén. Aunque toda la gloria es de nuestro Señor, pero hay una gloria que es nuestra también. Que es pequeña, por cierto. Pero es nuestra. Y esa es la que vamos nosotros manifestando en la vida. Diciéndole a la gente, no, pues tú si conocieras al Señor, te cambiaría la vida. Y cómo te cambiaría, ¿no? Amén, pues. Entonces, nosotros vamos así. No vamos con esta sabiduría humana, sino con esta gracia de Dios que nos permite conducirnos en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Espero que usted pueda recibir esto, hermano, y no se confunde en la cabeza. Pero es necesario. Porque nosotros damos testimonio de un Dios vivo. Amén. Damos testimonio de un Dios que realiza cosas maravillosas. No solo en el mundo, sino en nuestra propia vida. No solo hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay, lo hizo usted también. Amén. Y en este tiempo está haciendo a otros también. Aleluya. Pero no solo eso, sino que además nos tiene en su mano, esculpido en su mano. Amén. Y está preocupado y ocupado de nosotros. Por ahí dice el Salmo que Dios conoce, dice el Señor, dice que, bueno, Dios conoce nuestras necesidades antes que se las pidamos. Amén. Dios es un Dios real, es una persona, muy poderosa, muy súper poderosa. Que nos escucha a todos, nos vea a todos, hermano. Nuestras limitancias no nos permiten observar esas cosas de Dios. Amén. Amén. Entonces, Él es el que nos da la vida. Él es el que nos va dando la vida y nos va dando todo esto. Entonces, nuestra confianza está puesta en el Señor, no está puesta en otra cosa. Amén. Aunque recurramos a un médico, nuestra confianza está puesta en el Señor. Amén. Aunque usted tenga que recurrir a un abogado mañana por un conflicto humano, pero su confianza tiene que estar en el Señor. Señor, ¿no le parece a usted, hermano? Amén, po. ¿Por qué está nuestra confianza? Porque sabemos que Él es real, po, hermano. Sabemos que Él nos lleva por todos estos caminos, po. Amén. Nuestra confianza no está puesta en la ley. Está puesta en la gracia del Señor. Amén. Amén. Porque nuestra confianza no está puesta en el ojo por ojo, en el diente por diente. Amén. O sea, nuestra confianza no está puesta en un Dios que quiere castigar a la humanidad. Nuestra confianza está puesta en un Dios que quiere salvar a esta humanidad. Amén. Que quiere que todos procedan a salvación. Amén. Aleluya. Porque suele ocurrir que muchas veces tenemos, hay odiosidades con gente, pero Dios no tiene odiosidades con nadie. Amén. Seguramente el que te roba a ti o el que no sé qué te hace, a ti te da rabia y te dan ganas de... Le va a ofetear, le va a andarlo al infierno. Pero Dios no lo va a mandar al infierno por eso. Le va a dar la oportunidad. Siempre le va a dar otra oportunidad. Y siempre le va a volver a dar otra, aunque tú digas ya está bueno, ¿pasta cuándo? Amén. Ve que ahí resulta que Pedro le dijo, ¿hasta cuántas veces debo perdonarlo? ¿Verdad, no? Y eso muchas veces, hermano. Si a veces nosotros nos enojamos entre nosotros, y no queremos perdonar. ¿Sabe qué decimos religiosamente? Sencerle dejo al Señor mejor. Amén. Gloria a Dios. No confiamos en la ley. Nosotros confiamos en la gracia. En la gracia que nos fue dada, ¿no? Porque la ley no da vida. Si la ley lo que produce es muerte, no va. Produce condenación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la ley no salva a las personas, la que salva a las personas es la gracia de Cristo. Es su misericordia, es su gran amor. Amén. Entonces, hermano, quiero entrar rápido en esto, va a salir rápido también de esto. Que el Señor haga lo que falta, digamos, lo que tenga que hacer hoy aquí. Pero me niego, hermano, voy a decirlo una vez más. A predicarle a un pueblo sin fe. Porque si no, cambiaría la predicación. Y me pondría a predicarle de Jesucristo, que Él salva, que Él libra. Que Él puede salvar tu alma, derechamente. Pero esta palabra es para la gente de fe, para los que estamos de alguna manera entendiendo que somos vasos de barro. Amén. Amén. Que el alma y el espíritu, que son dos cosas distintas. Aleluya. Están almacenadas en un solo envase. En este vaso de barro. Y que tenemos que saberlo llevar. Porque está en nosotros. Gloria a Dios, ¿no? Amén. El apóstol Pablo explica todo esto en todos estos capítulos, hasta el 4 o 5. Si usted después lo puede leer mejor. Pero la ley fue buena para un tiempo. Para el tiempo cuando no había ley. Entonces fue buena la ley porque había que ponerle orden al hombre. Estaba desbocado, ¿no? Hacía lo que le parecía. Entonces hubo que ponerle una ley. Y la ley fue buena, por hermano. Amén. ¿Entiende usted esto? Y era tan glorioso, dice, lo que vivió Moisés con la ley. Con el principio, de que cuando bajó con ella del monte. Aleluya. Dice que su rostro era como el sol. Y se cubrió su rostro, él con un velo, para que la gente no solo no pudiera mirarlo, sino que no supiera el trasfondo de eso. Sino que no supiera el trasfondo que hay ahí. Eso era glorioso, porque la gente no podía mirarlo. Porque era resplandeciente, venía de la presencia misma del Señor. Y eso no me diga que no es glorioso. Pero por glorioso que fue, fue pasajero. ¿Cuánto duró eso? ¿Cuántos días le duró? ¿Cuánto rato duró? No fue mucho, fue pasajero. Amén. Aleluya. Para que vamos tomando conciencia. Entonces, la ley que bajó con Moisés, es una ley gloriosa, pero para un tiempo. Amén. Aleluya. Para un tiempo y ya. Y vino el fin de los días en que la ley era cancelada. Amén. Y había que levantar una nueva gracia, una nueva ley. Amén. Aleluya. La ley del Espíritu, ¿no? Amén. Aleluya. Y esa ley es el sol radiante, por ejemplo, que no es pasajero, es eterno hasta la eternidad. Entonces, por lo tanto, es más gloriosa que la ley de Moisés. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Porque con toda la ley de Moisés terminaba condenando al hombre, no salvándolo. Más esta ley, termina salvándonos. Amén. Y usted me dirá, y con todas estas dificultades, sí, po. No piensen que esto es un paraíso. No, si vamos a pasar a las tribulaciones, ¿qué pasa la gente? Quizás la gran tribulación no, ¿no? Pero los dolores, las angustias. Amén. Amén. Las enfermedades, los resfriados, las gripes. Todo eso lo vamos a pasar también, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entonces, resumías cuenta, Moisés era ministro de un ministerio de muerte. Está aquí, hermano. Era ministro de un ministerio de muerte porque todo lo que provocaba ahí era para muerte. No déjalo ahí, no. Aleluya. Aunque el pueblo quería mirar, pero no podía. Es como el otro día en la cuestión de la luna, en el eclipse, que decían, no mire sin lentes especiales, porque si no, va a quedar ciego. Amén. Y cuando chicos, muchos de nosotros mirábamos a ver el sol y quedábamos como, ¿verdad, no? Porque es muy potente eso. Entonces, ciertamente no podían, querían mirarlo, pero no podían. Amén. No podían, pero la pregunta es, ¿por qué lo escondía detrás del velo? Porque la ley era gracia para su tiempo, pero era una gracia de muerte. Para centrar al hombre, para ponerle un norte diferente. Para que después viniera uno que abriera ese espacio. Amén. Aleluya. Y le diera una visión más larga. Le diera un entendimiento mayor. Amén. Gloria a Dios. Pero lo espiritual es para siempre. Es para siempre, para todos nosotros. Es más gloriosa la luz de Cristo que la luz que tenía Moisés. Amén. Amén. Entonces, este Evangelio, hermano, que usted dice, esto es tremendo. Quizá algunos ni lo leen tanto, hermano. Quizá algunos lo leen como la Biblia, no más así como un libro. Pero no buscan, digamos, la vida en esto. El contenido de lo que tiene. Yo sé que no es fácil. Aleluya. Han muerto gente. Se han quemado los ojos buscando. Y todavía hay más. No dan con el paradero final. ¿Verdad? Ni tampoco va a ser revelado todo en la tierra. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, ahí, Dios, vamos a conocer a Dios, dice, tal como Él es. Y veremos todas las cosas estas y diríamos, ah, si era esto, ¿no? Amén. Para todos los que vayan a llegar a la presencia de Dios. Amén. Entonces tenemos este tesoro en vaso de barro, ¿verdad, no? Para que la excelencia de Dios y de su poder se manifieste en la gente. Amén. Por medio de nosotros. Amén. Amén, hermano. Para que la excelencia y el poder de Dios se manifieste a los hombres por medio de nosotros. Porque la gente no conoce el Espíritu, ni conoce a Cristo. Somos nosotros los más cercanos. Amén. Y para eso constituyó a la iglesia, para que fuéramos los portadores de su palabra, hermano. Y ellos pudieran mirar a Cristo por medio de lo que nosotros le decimos. Por eso es que el apóstol Pablo relata este texto y parte diciendo, bueno, y todas las tribulaciones que Dios me hizo pasar, y todas las tribulaciones que hemos tenido, y todos los dolores, es con el propósito de que ustedes conozcan a Dios. Amén. Eso le está diciendo. Es con el propósito de que ustedes conozcan a este Dios poderosa, que hasta aquí se han llenado la cabeza de letras, pero no la han conocido a Él. Amén. El problema es el siglo XXI, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice el apóstol, y no desmayamos en ninguna de estas cosas. No porque estuve tres veces a punto de morir, ni porque me azotaron, me echaron de la ciudad, no, ni porque pasé hambre, ni frío. No, por ninguna de esas cosas yo desmayé, ninguno de nosotros desmayamos por eso, hermano. Porque a la verdad sí hay gente que desmaya por eso. No encontró el remedio en la iglesia y se fue. Porque buscó en los hombres, no buscó en Cristo. Amén. Porque viene con un propósito errado. Y ahí es donde estamos nosotros para poder explicarle estas cosas. Amén. Entonces dice, no desmayamos, pero antes bien, dice el apóstol, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso sin adulterar su palabra. Oiga, y ahí ya está pisando los callos. Amén. Porque muchas veces el mensaje de Dios se adultera. Quiere decir que se acomoda a manera de hombre. Se acomoda a nuestro pensamiento, a cómo nosotros miramos, vemos, sentimos, vivimos. Amén. Y se nos olvida que este evangelio es global para todo el mundo. Es la misma palabra. Amén. Y tenemos grandes problemas. Y siempre hemos hablado de estos testimonios nosotros. Que cuando la primera vez que fuimos a Costa Rica, cómo bailaban dentro del culto. Y cómo bailaban con pura salsa y merengue y esas cosas. Y la alabanza era nacida. Si usted ve el canal de televisión en las mañanas, las alabanzas que se ponen son bastante ágiles, ¿no? Muy distintas a la adoración que nosotros tenemos como iglesia. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que no hay una sola forma de adorar a Dios. No, porque, bueno, en el Centroamérica lo adorarán a su manera. Me imagino yo allá los rusos adorando a su manera, hermano. Amén. Pues nosotros adoramos así aquí. Aleluya. Pero no porque ellos adoren de otra manera, no son de Dios. Lo son también. ¿Dónde tendríamos la diferencia? Es que si ellos predicaran otro evangelio distinto a este. Amén. El protocolo es una cosa y la palabra de Dios es otra distinta. Porque si me viene a decir que Cristo no va a venir, entonces yo simplemente tengo que cerrar las puertas a eso. Porque haría mentiroso a la palabra. Porque la palabra dice, no solo en una parte, sino en varias partes de que Él vendría de nuevo. Y vendría por su iglesia. Si me dijeran que no existe el Espíritu Santo de Dios, que es una fuerza, una energía, hermano, yo le daría un corte inmediatamente. ¿No le parece a usted? Porque estarían negando la Escritura, hermano. Si me dijeran que Cristo era un profeta, solamente no era el Señor, necesariamente eso tiene que ver con la doctrina. Y esa es irrefutable. No se puede cambiar, no se puede trastocar. Amén. La forma de hacer el culto quizás pueda cambiar en algunos. Amén. Eso lo hemos hablado muchas veces. Entonces, de no adulterar la palabra, porque dice que nuestro Evangelio no está encubierto. Es para todos. No es para algunos especializados o especialistas. Como decir, yo no más soy salvo, tú no. A mí solamente me ama Dios, a ti no. No, hermano, Él es Dios de todos y nos quiere salvar a todos. Entonces, ¿para quién está encubierto el Evangelio? ¿Para quién el Evangelio no lo puede entender? Para los que se pierden, pues, hermano. Para los que no quieren entenderlo. Para ello, el Evangelio está encubierto. No le puede ser revelado. Está aquí, hermano. Gloria a Dios. Entonces, decíamos nosotros en el versículo 7, de que como vasos, como vasos de barro somos nosotros, en lo que está este gran tesoro. Este tesoro, este tesoro que cambia las vidas, este tesoro que sana enfermos, este tesoro que muestra un camino distinto, este tesoro que es el poder de Dios, que es la palabra de Dios, ese está en vasos de barro, que es usted y soy yo. Amén. No hay ni uno aquí que sea un vaso de oro todavía, ¿no? Amén. Todos somos vasos de barro. Por lo tanto, somos frágiles. Débiles. Amén. En extremo. Mire, cualquier caída se puede romper. Amén. Y necesita volver a las manos al alfarero, ¿sabes? Aleluya. Gloria a Dios. Y muchos de nosotros a veces tenemos que volver a las manos al alfarero porque se rompió, se quebró en alguna parte, se trizó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esto es lo increíble. De que Dios, siendo santo y poderoso, el Señor de los cielos, de la tierra, de todo lo que hay, haya elegido un pueblo así. Amén. Amén. Con estas cualidades, hermano. Amén. Amén. Débiles, ignorantes. Amén. Sin capacidades. Aleluya. No aptos. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. 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 Para que también no sigamos a nadie, por hermano. Amén. Amén. Si sigamos a Cristo. Amén. Que ese es el propósito de todo esto. Que es lo que el apóstol Pablo explica aquí. No nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Cristo. Amén. Y a este, crucificado. Amén. Y resucitado de entre los muertos. Amén. Aleluya. Porque Dios mandó, dice en un texto por ahí, que Dios mandó que desde las tinieblas alumbrase gran luz. En una ciudad al otro lado del Jordán, camino de mar, la ciudad de Neptalí, una ciudad sentada en tinieblas, veamos la luz. Amén. Porque la luz es para qué, hermano? Para alumbrar, po. Si no tiene otra razón, po. El Evangelio, ¿para qué es lo que es entonces? Es para alumbrar a este mundo, hermano. Si no te alumbra a ti, ¿cómo va a alumbrar a otro? Nadie dice por ahí la parábola, tendría una lámpara, compraría una lámpara para esconderla debajo de la cama. O en el baúl. A nadie se le ocurriría poner una ampolleta y meterla debajo de la cama. Y que si quieren oscuriar, la luz es para alumbrar, y para alumbrar todo, no una parte. Amén. Entonces, porque Dios mandó que desde las tinieblas replanteciera gran luz. Amén. O sea que la ley de Moisés no era luz, po. Amén. Porque de ahí vino Cristo, alumbrando, alumbrando hasta la eternidad a nuestras vidas. Amén. Para iluminar nuestros corazones. Esos corazones que están llenos de fallas, de defectos, de situaciones ocultas, que solamente las conoce el Señor y el que las tiene. Y a veces ni siquiera el que las tiene las conoce hasta cuando no son manifiestas. De repente se manifiestan cosas en el hombre que el hombre dice, y de onda, pero es cierto, si yo nunca había pensado esta cuestión. Amén. La debilidad. Entonces, si el Evangelio de Cristo, como la pregunta, ha llegado a su vida, de verdad, en realidad, ha llegado a la luz, po. Que alumbra su corazón. Que alumbra todo su ser. Amén. Y esa luz llegó, no para alumbrarle a usted, sino para alumbrarnos a todos. Amén. Entonces, yo necesito de usted también. Amén. Usted necesita del próximo predicador también. Necesita del maestro, necesita de todos los que predican y o conversamos entre nosotros. Porque a veces no tiene que ser un predicador, hermano. Solamente tiene que ser un siervo de Dios. Y esa luz va a alumbrar en medio de las tinieblas. Amén. Porque la luz no puede alumbrar en medio de la luz, pues ya está. Esta lumbra en medio de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Y esa, entonces, es la predicación de su palabra. Esa es la incoherencia de nosotros. De muchos de nosotros. Que siendo luz, no queremos alumbrar. Reconocemos que este mundo está mal, que va a la perdición, que va a un precipicio. Reconocemos que no está bien todo esto, pero en el fondo, hermano, no le alumbramos a nadie. Y muchas veces ni siquiera en mi propia casa. Es como una luz guardada en el baúl. Entonces, la razón de la iglesia es la predicación. Amén. Porque si tú crees que ya Cristo te salvó, y que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, estamos bien, hermano. Pero hoy... Esta es la predicación. Y es lo que dice, por ahí, la locura de la predicación. Que para muchos hablamos como incongruencias. Pero que son verdades. Que a mucha gente le costará entender a la primera, pero a la segunda, a la tercera, ya empiezan a comprender. Empiezan a entender este Evangelio. Por eso no es como de pasadita. Amén. Entonces, si no tenemos luz, no damos luz. Pero si tenemos luz, tenemos una responsabilidad. Estos vasos de barro, como somos para que nadie se distinga tanto. Tenemos una responsabilidad muy mayor. La predicación del Evangelio. Y estamos en un tiempo en que es urgente. De suma urgencia el predicar el Evangelio. A toda criatura. Amén. ¿Cuál Evangelio? Este, hermano. Que parte con su propio testimonio, ¿no? Parte diciendo, mira, si Dios me sacó a mí, ¿cómo te va a sacar a ti? Porque Dios es poderoso por estas razones. Amén, hermano. Gloria a Dios. Permítame decir esto también. ¿Se podrá esconder la luz? No se puede ya. Cuando ya alumbra, no se puede. Amén. El apóstol Pablo dice en un texto, por ahí, mira. Aunque vamos envejeciendo, este vaso se va envejeciendo, pero por dentro nos estamos enriqueciendo mucho más. Se estamos alumbrando cada vez más. La experiencia de la vida cristiana es muy provechosa en el momento de la predicación. Porque si tú predicas sin la cancha, diríamos nosotros, igual va a llegar la palabra. Pero cuando ya tú estás trabajado, la predicación va a ser más certera. Va a saber enfocar bien, como dice con la palabra, saber trazar correctamente, con ella, con precisión. Amén. Porque la palabra es la que entra al corazón del hombre y lo divide, ¿no? Y entra hasta los tuétanos ahí. Y lo convence de pecado. Y lo convence de la necesidad de un salvador, por mano. Que lo libre de su situación. Entonces, cada prueba que tenemos nosotros, cada enfermedad, cada tribulación en Cristo, porque también podemos tenerla afuera del Señor, en realidad lo que nos va pasando es que nos vamos fortaleciendo más. Son dolorosas, pero nos vamos fortaleciendo mucho más. Nos vamos haciendo más consistentes, más firmes. Y ese es el alfarero, en el fondo. La función del alfarero es trabajar contigo. Para hacerte un vaso más consistente, más firme. No tan debilucho. Amén. Entonces, nos vamos fortaleciendo mucho más en el Evangelio. Y Él dice, así que no desmayamos por esto. No porque me enfermé, me desmayé, hermano. No, voy a desaparecer un mes porque me dio una gripe de dos días. Amén. Aleluya. Esto es importante. Porque muchas veces, siendo luz, nosotros no alumbramos. No alumbramos. Y entonces, frente a la enfermedad, es como que, qué bueno que estoy enferma para no ir al culto. Qué bueno que me pasó esto así, no voy al culto. O no soy parte de esto. Porque el Evangelio es más que venir al culto, es una vida. Es una vida cristiana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, para muchos es una excusa esto. Gloria a Dios. Pero este es el ejército de Dios, po. Esta es la iglesia del Señor. ¿A quién podemos reclamarle que alumbre? ¿A quién podemos decirle que hay que hacer esta obra? Por favor, ¿a quién? Al vecino suyo. ¿Tendremos que ir a avisarle a otra iglesia que lo haga? A nosotros nos corresponde. Y eso tenemos que tomarlo firmemente, porque hasta aquí no está tan firme. Ciertamente hay hermanos que evangelizan. Pero no toda la iglesia lo está haciendo. Y tampoco estamos centrados en algo. Hay muchas almas que ganar en este tiempo. El Señor no viene por causa de eso todavía. Porque hay muchas almas que ganar. Pueden ser muy feas o pueden ser muy lindas, hermano. No es menester nuestro. Dios gana a quien Él quiere. No andamos eligiendo nosotros a quienes salvamos y a quienes no. Ese es menester del Señor, ¿no? Entonces, mientras más tribulación, en el fondo lo que está diciendo, más gloria hay en nosotros. Mientras más procesos, hay más gloria, más firmeza, más contenta. Mientras más vamos pasando todo eso, entonces cada vez más vamos poniendo la mirada en lo que no se ve. No es en lo que se ve, porque si ponemos la mirada en lo que se ve, ¿para qué lo anhelamos si lo estamos viendo? Sino en aquello que todavía no vemos. Esta vida eterna, ¿no? Esta llegada a la presencia de Dios cuando venga Cristo, hermano. Todavía no lo vemos, pero sabemos que estamos mirando para allá. Amén. Amén. Entonces, hermano, mucho evangelio está frenado por causa de las letras muertas. Podría decir que una letra muerta es una letra que la tengo en el conocimiento, pero no en los hechos. No ha ejercido su función. Está como muerta ahí. Entonces, mucho hoy día el evangelio se ha apagado por causa de eso, por el exceso de intelectualismo en la predicación en la iglesia y poco acción real, o sea, poco hacer entender a los hermanos con cosas más sencillas. Que el evangelio es así y tenemos que comportarnos así. Amén. Dentro de nosotros hay gente que ha perdido el temor a Dios y se da ciertas licencias. Le pregunté, ¿por qué pierde el temor a Dios? ¿De qué manera estamos enseñando? ¿De qué manera estamos arrimando a ellos para decirles, no puedes hacer eso? Tú no sabes lo que estás haciendo. No juegues con fuego porque te va a ir mirando quemando. No juegues con el diablo y el diablo te va a ir para adentro. Amén. Amén, hermano. Entonces, estamos enfermos, sí, muchos estamos enfermos, estamos mucho resfriados. ¿Y qué? Ya vamos a salir del resfriado. Otros estamos enfermos de otras cosas. Ya vamos a salir de eso. Cada vez más vemos la gracia de Dios, con la mano de Dios, que nos sustenta, que nos da este consuelo. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, cuando se apaga la luz, se apagó tu vida. Y te da lo mismo para dónde ir, porque estás ciego. Quedaste automáticamente ciego. Necesitamos vivir de la gracia del Señor. Necesitamos vivir del Evangelio de Cristo. Necesitamos que el Señor haga una obra en usted y en mí. Necesitamos que el Señor haga una obra en esta región, en este país. Necesitamos que Dios haga una obra en la iglesia en general. Que ya definitivamente salgan los letreros, hermano, por ejemplo. Que ya de verdad los que son de Cristo se junten como de Cristo. Los que son apóstatas se junten como apóstatas. Los que son falsos se junten con los falsos. Amén. Pero los que son de Cristo debiéramos de juntarnos. Amén. Ya el tiempo. ¿Qué pasos más, qué otros pasos debemos de dar? ¿El orgullo? ¿La vanagloria de tener una iglesia grande? Porque hoy día todos piensan eso. ¿Para Cristo o para sentirse más ellos, más regocijados? Y no digo yo que pueda haber una iglesia de mil, de dos mil, de cinco mil personas, siempre y cuando el corazón de ese hombre esté rendido a Cristo. Amén. El cuidado que yo converso con mi hermano en la tele, por más. Es con sencillez, hermano. No se le vaya a subir al corazón esto. No vayamos a creernos los top ten. No, con humildad, hermano. ¿Me entienden? Si es para perder un hermano, un hermano es mejor cerrar la tele. Aunque toda la bendición que nos da, ¿no? De poder ver y todo eso. Pero ahí está la lucha en nosotros, en mí, en los que hacen tele. Mucho de la iglesia. Es mantenernos humildes y sencillos, hermano. Porque el Evangelio es así. No es para los rogantes. O sí, piensa usted. No, hermano. Si el Señor era más sencillo que nosotros. Él no tuvo problema en compartir con ninguna persona. Ya sea quien fuera, leproso, enfermo, paralítico. No había problema en él. Él tenía problemas con los arribá, con los arrogantes. Con ellos tuvo muchos problemas. Y nosotros quizás también. Amén. Pero estamos en un tiempo de gran despertar, hermano. La venida de Cristo está tan cerca. Pero tan cerca, hermano. Es que ya no da como para explicar más cosas al respecto. Porque ya están siendo sabidas por todos lados. No es algo novedoso. Que la venida de Cristo está casi en las puertas. Amén. Amén. Hablaba el otro día yo en Bocasú y decía yo, no sé si le llegó ese correo, ¿no? De la fiesta de los... Yom Kippur, ¿no? ¿Cómo se dice? Yom Kippur. Quizás es un poco vieja la... O no, no lo sé yo, hermano. Pero lo que sí sé es que lo que ocurrió ahí es cierto. Entonces, a todas luces, es que Estados Unidos está presionando a Israel a que, al menos este año, empiece la construcción del nuevo templo. Del templo de Jehová. Para declarar definitivamente Jerusalén como la ciudad de Dios. Amén. Y está haciendo todos los esfuerzos en eso. Hasta han hecho cosas, digamos, con respecto al aniversario que tuvieron el otro día de aniversario. Estados Unidos, el día 4. Adelantaron muchas cosas para eso. Y al parecer, hermano, están empecinados en que esto se... Y eso es una gran señal para nosotros, ¿no? Una gran señal. ¿Cuál señal? Que Cristo viene, hermano. Amén. Porque una vez levantado del templo, va a tener que entrar el Mesías de los israelitas. Que es un libertador humano. Y ya el Trump dijo la semana pasada de que nadie se meta contra Israel porque él lo va a defender. Entonces, todo está apuntando en una dirección. No podemos en este tiempo estar como marcando ocupado. Como yo no sé, no me importa, no voy. No tomo en consideración todo esto. Cercano está el día de la venida del Señor. Falta la predicación, hermano. Se tiene que desatar, esto es como un estampillo. Los que son luz, alumren este mundo. Eso es lo que está faltando. Porque la iglesia agarró esta tonalidad de centrarse adentro. Meterse dentro de los templos. Amén. Y a veces edificamos templos muy fantásticos, muy hermosos. Pero nada de eso sirve para el Señor. Lo que sirve es la evangelización, la palabra de Dios. Y en eso necesitamos que usted se haga el tiempo, hermano. Que nos pongamos de acuerdo. Hay mucha gente que se va. Hay mucha gente que Dios lo tiene ahí esperando. Amén. ¿Usted cree eso o no lo cree? Sí, pues Pablo iba detrás del Señor persiguiéndolo cuando le aparece el Señor. Pero no le dijo nada más. El Señor le envía a otro para enseñarlo, ¿no? Y decirle de qué se trata todo esto. Estamos en un momento muy crucial, hermano. En el momento de la evangelización. Yo sé que estamos en invierno. Pero en el invierno no guardamos. No, hermano, no somos como ciertos animales que invernan, ¿no? Tenemos que salir a esto, hermano. El Espíritu de Dios está presionando, está llevando a la iglesia en esa dirección. Y no nos opongamos al Señor. Amén. Aleluya. Que Dios los bendiga, hermano. Amén. El evangelio de Dios no es condenación, es salvación. Amén. Ciertamente Dios no dolera el pecado ni al pecador, ¿no? No está de acuerdo con el pecado, pero hay que decirlo. Pero ¿cómo podría dejar de pecar uno sin Cristo? Si el Señor es el que nos quita eso. El Señor es el que nos lava, nos limpia. Cada día más y más. Amén. Póngase de pie, hermano, para que oremos. Amén. Gloria a Dios. Señor, esta noche estamos como iglesia, Padre. Quizá mis hermanos sentirán que es repetitivo. Pero ¿cuántas veces más el Señor va a tener que...